Estamos de aniversario y reafirmamos la promesa de llevar de precios bajos todos los días. Costillar de res por kilo a 9 soles 90 y con tarjeta O a 9 soles 49. Cerveza Pilsen 2 packs por 12 latas a 64 soles 90 y con tarjeta O a 59 soles 90. Encuentra esto y más en plazabea.com.p